¡Hola, Dalmau! ¿Cómo estás? Hola, Juan Bobo. Veo que el Junte con Victoria Ciudadana tiene a los populares y a los PNPs bien, bien asustados. Asustado es una cosa, cagados es otra cosa. ¿Crees que ganarás las elecciones? Ya ganamos con verlos embarrados por el susto. El resto es ñapa. ¡Amén!